Bueno, pues empezamos con la carta de la luna. Aquí nos habla que esta persona está con muchísimas dudas. No sabe bien qué hacer. Si mirar hacia un lugar, si mirar hacia otro, si continuar con el romance, continuar con el amor, si agarrarse a este progreso, está un poco, podemos decir, en un viaje interno de no saber muy bien qué hacer. Ahí muy preocupado o preocupada por sí mismo, por su vida actual, por todo lo que ha conseguido. Pero, más bien, haciendo una meditación de todo lo que tiene y del cambio que puede venir a consecuencia de la relación entre ambos. Esto es una conversación que vais a tener los dos. Está intentando equilibrar, es decir, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que siente hacia ti, cuál es la verdad de lo que siente y de lo que no quiere, podemos decir, del cambio que le viene. Es como alguien que se replantea muchas veces, esto será bueno, esto será malo, será beneficioso o no lo será. Aquí tenemos la rueda, que la rueda nos habla de cambios a los que esta persona está totalmente consciente que va dirigido o dirigida. Entonces, estos cambios, ¿qué significan? Bueno, ha aparecido como un rey de pentáculos, aquí tenemos un 10 de pentáculos, es decir, el cambio sería a nivel estabilidad. En esta vida ha conseguido tener una estabilidad, es una persona totalmente sostenida, segura, en su núcleo familiar, está todo bien, está todo bonito, tiene apoyo de sus familiares, es decir, esto es algo que también le ha costado mucho conseguir con el tiempo, el llegar a esta estabilidad. Algo que también esta persona se está replanteando, es decir, bueno, este cambio a mí me lleva a quitarle de su zona de confort, entonces, esto realmente será conveniente. Una persona estable y va y apareces en su mundo y es como que se mueve mucho. Además nos figura como emperador, es decir, es una persona responsable, es una persona que también con muchas creencias, porque es un gran protector o una gran protectora, entonces, esto es una gran responsabilidad, sobre todo, ya no por sí mismo, porque si fuera una persona que no tiene responsabilidad, ni nadie depende de él o de ella, pues el tomar una decisión sería todo mucho más fácil, pero resulta que tan fácil no es como parece. Por eso veo que está en esa dualidad y en busca de encontrar un equilibrio, sobre esto que en este momento realmente, ¿qué es lo que le está haciendo a esta persona? Pues perturbarle un poco. Va a tener una conversación contigo referente a esto, porque lo que quiere es que tú entiendas cuál es la situación en la que vive actualmente. Cuando una persona se preocupa por esta situación es porque tiene sentimientos, porque si una persona no tuviera sentimientos no tendría tampoco ninguna preocupación, es decir, ¿a dónde van los miedos? Pues los miedos es a enfrentarse a una situación que no se hubiera podido imaginar en la vida, que podía haber cambiado, porque ya estaba sintiendo su vida personal como una vida larga, duradera y además estable. Esto le crea una situación de que no sabe cómo hacerlo, no sabe de qué manera puede actuar, porque tanto le preocupa a una parte como le preocupa a la otra, el cual el no saber qué hacer es algo que le crea una situación de malestar, ¿no? Siente muchísimo amor, porque realmente siente muchísimo amor, pero aquí como verás estamos viendo su lucha personales, ¿qué hace? ¿se queda en esa zona de confort o se dirige y se entrega al amor? Que veo una situación de que se está aislando, tanto ya no se aísla de ti, sino también de su propio entorno, ¿por qué? Porque no quiere hacerle daño a nadie, muchas emociones. Entonces es como que en esta situación lo deja todo un poquito así como un poco paradito, a ver qué está pasando, todo se le está estancando en la vida, ya no sólo esta preocupación que tiene esta persona, ya no sólo le está afectando a nivel amoroso, a nivel familiar, sino también le está afectando a nivel laboral, porque emocionalmente no se encuentra muy bien. Ahí está, una situación de estar con dolor, estar sufriendo, no queriendo que nadie se acerque, prefiriendo estar solo o sola, porque esto le está afectando, porque además tenemos ahí un 3 de espadas y esto pues está siendo para esta persona un algo doloroso. Un 3 de espadas y un 10 de espadas es una situación dolorosa por la que está atravesando. ¿Por qué? Porque hay sentimiento. Si no hubiera sentimiento, pues le daría igual todo y no pasa nada, todos están contentos. ¿Qué intenta? Pues intenta defender un poco, podamos decir, a los suyos. Está como con las personas con las que está, está como un poco a la que le toca, no le dicen algo, enseguida salta, ¿no? Sí, aquí no se están hablando mucho de lo que está sintiendo esta persona. Entonces, ahora se le acerca algún familiar y está la que salta, habla contigo y está la que salta, está en el trabajo y está la que salta. ¿Por qué? Porque intenta mantener un equilibrio que se le está yendo de las manos. Ahí está la reina de copas. Una situación en la que hay que encontrar un equilibrio porque veo, como bien estamos viendo en su familia, ahí hay alguien que intenta hablar con él o con ella para decirle qué es lo que está ocurriendo. Esta persona es como que agacha la cabeza y la conversación como que intenta evadirla un poco y luego, al mismo tiempo, el sentimiento, ¿no? El qué daño le estoy haciendo a esta persona. Además, está en una situación contigo que sabe perfectamente que te está haciendo daño, al mismo tiempo que se está haciendo daño él o ella. O sea, quiere que le entiendas por dónde está pasando y si parece que no le entiendes es como... ¿A ti cómo te ve? Muy fácil. A ti te ve como que a ti nada de lo que le pasa a él o a ella te está afectando para nada. Es como te está viendo. Que estás ahí en una posición, en tu propio equilibrio, en tu propio lugar y como que esto que le pasa no le afecta, ¿no? Esto es algo que le preocupa bastante porque, claro, evidentemente tú no puedes hacer nada para ayudarle. Más bien es esta persona la que tiene que tomar la decisión del paso que tiene que dar. Entonces, claro, esta posición parece como que también le molesta. Porque está desequilibrado o desequilibrada. No es que tenga que ver contigo, no es que tenga que ver con su trabajo, no tenga que ver en su núcleo familiar. Es más bien, además, esta persona veo en el tema laboral, también estoy viendo una persona que como está bajando el rendimiento le está diciendo, oye, ¿qué es lo que te está ocurriendo? ¿Estás bien? ¿Pasa algo? ¿Te puedo ayudar en alguna cosa? Y es como que se encierra consigo mismo y no ve la situación tan vindable. O sea, cerrado o cerrada consigo mismo. Más dudas, más dudas. Claro, ¿por qué está en esta situación? Porque algo está ocultando. Aquí no oculta a su familia, aquí no oculta a sus jefes, a las personas que trabajan con él o con ella. Aquí no oculta realmente cómo se está sintiendo a ti porque tampoco habla con claridad. Entonces, si encuentra en esta situación, ¿por qué? Porque ahí está eso que no lo puedo hablar. Porque es una decisión propia. Esta persona, tengo que decirte que está muy ilusionada o ilusionado contigo, desde luego. ¿Por qué? Porque está enamorado o enamorada de ti. Pero la decisión que tiene que tomar es bastante complicada porque es elegir una cosa, elegir la materia o elegir el amor. Entonces es una difícil decisión. ¿Por qué? Porque son dos cosas que para esta persona no debería porque tenerlo que separar. No quiere tener ningún tipo de problemas, quiere hacer las cosas bien, en su trabajo más de lo mismo, no quiere tener problemas en el trabajo, intenta estar con armonía. Una cosa de las que se preocupa mucho es el tema de arreglar documentos, de arreglar papeles. Porque esto es una de las cosas que también simbolizan dentro de esta situación que le ocurre. Tiene que arreglar papeles, tiene que arreglar documentos, tiene que ir a que se lo firmen, a que se lo sellen. Toda esta situación es como que escapa, ¿no? Como se le hace todo un mundo, todo el cambio, todo el papeleo y todo lo que se le amontona todo. Es como guau. Bueno, pues aquí está la carta de la muerte. La muerte nos habla de cambios muy, muy importantes. Muy importantes. Como el dejar atrás el tema de la estabilidad. El tema de estar sufriendo y estar martirizándose tanto para mantener una solidez en su vida. Esto parece como que aquí hay una muerte, hasta un cambio muy importante. Y ahí está el emperador y está la emperatriz. Es decir, ¿el empoderarse realmente? ¿Por qué? Por amor. El emperador es materia, la emperatriz es amor. Por lo tanto, el cambio hacia donde va nos habla que va hacia profundizar en el amor. Es una persona con mucha creatividad. Los dos sois personas, sois la pareja perfecta. Por lo tanto, puedes sentir mucho apoyo contigo, tú con esta persona. Podéis hacer grandes cosas juntos. Y ahí está esa situación de, oye, esto es lo que estoy sintiendo. Esto es lo que siento por ti. Mis sentimientos son honestos. Pero claro, aquí hay una situación confusa porque esta persona te entrega lo que es el amor. Pero si te das cuenta, tanto el caballo como él o ella están mirando. Bueno, el caballero está mirando al suelo. El caballo está mirando al suelo. Ahí se está protegiendo. Tenemos la luna que nos habla de que esta persona viene, pero ahí está escondiendo cosas. Está con muchas dudas de si realmente se ha entregado o no. Entonces, esta persona que está en este momento, en una dualidad. En una dualidad en la que le encantaría encontrar respuestas y le haría mucha ilusión encontrar un equilibrio. Con mucha impotencia porque perderse a ti no quiere, pero al mismo tiempo tampoco quiere perder lo demás. Entonces, sí que veo cambios muy importantes. Mira, te diré que muchas dudas, y esto es algo que le está drenando su propia energía. En un momento dado necesitaría ayuda. Sí que sabe lo que tiene que hacer, pero no se atreve. En un momento dado es como piensa que necesita a alguien que le ayude a salir de esta situación. Porque está totalmente enamorado, pero tanto del amor como de la estabilidad que tiene, que tanto le ha costado de conseguir. En el trabajo veo que está teniendo problemas. Y es además lo que no quiere, porque se le está quedando todo muy estancado, muy parado. Se le está como acumulando el trabajo. El arreglar papeles es algo de lo que, vamos, le va fatal. Evidentemente, a nivel familiar, como está la defensiva, pues aquí algo está cambiando. Es como que ha muerto la pasión, ha muerto las ganas de estar cuidando de los demás, ha muerto la pasión de estar llamando cómo estáis, qué hacéis, cómo os encontráis, prepararos que nos vamos a cenar o prepararos que nos vamos a comer, este fin de semana nos vamos de escapada. Todas estas cosas que hacía a nivel familiar en su círculo cercano, todo esto termina. Claro, no es algo que le llena. Entonces, ¿qué es lo que le da vida? Le das vida a tú. Le da vida el saber que tú realmente eres la persona que le completa y además eres la persona a la que estás así un poco como a la defensiva también. Entonces, ¿esto cómo le pone? Enfermo o enferma. Como ves, es una dualidad que tiene esta persona y algo que realmente esta persona está realmente triste por lo que está aconteciendo en su vida, por lo que está aconteciendo, evidentemente. Entonces dice, ¿qué es lo que recibo a cambio de todo esto? Veo que está en una energía un poco como de víctima porque podemos decir que tiene un poco de ego y esto es lo que le está jugando un poco una mala pasada. Porque él hace o ella hace todo por todos, pero ¿qué están haciendo por él o por ella? Y ahí entra al juego ese ego que es el que le crea esta circunstancia de dudas, de impotencia, de al mismo tiempo ilusión. Desde luego, gana el amor porque tenemos estas dos partes que sí, ahí está la materia, pero el amor está siendo mucho más fuerte. Vamos a continuar. ¿Por qué más fuerte? Porque le está afectando, evidentemente, esto le está afectando a su vida personal. Ya no es la persona que era. ¿Por qué? Porque ya no se está comportando con su entorno como actuaba antes. Vamos a ver ¿Qué es lo que viene con esta energía? ¿Qué es lo que viene para ti en la persona de tu interés en el amor? ¿Qué viene para ti en la persona de tu interés? Bueno, aquí veo que esta persona está aquí como un poco descansando, tomando tiempo, porque es lo que realmente está deseando y así poder hablar contigo realmente de qué es lo que siente. O sea, lo que viene. Mira, le gustaría hacer así y decir soy soltero o soltera ya me puedo estar entregando a ti con total libertad. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que a esta persona le va a venir algo en contra y en contra es que el tiempo que tarda en resolver sus propios asuntos, en salir de sus dudas, en volverse a estabilizar, porque en este momento está totalmente desestabilizada esta persona, tú evidentemente cuando vengas vas a hacer pues estar protegiéndote. ¿Por qué? Porque has sufrido mucho. ¿Por qué has sufrido mucho? Porque aquí hay una situación muy egoica. en no querer perder nada, ¿no? Es como que la conciencia de esta persona le va a estar diciendo es que realmente perdona, pero fíjate en el ego tan grande que has tenido porque no querías perder nada. Entonces, claro, es un poco el entender, ¿no? Aquí tenemos el 10 de copas, tenemos el 6 de pentáculos que nos habla de de sí, aquí se está buscando una felicidad, vamos a estar juntos, podemos tener una familia, pero realmente ¿por quién está mirando? ¿por él o por ella? ¿o por los dos? Esto es muy interesante. Noticias de esta persona, o sea, ¿qué es lo que viene? ¿Vais a estar en comunicación? ¿Te va a estar diciendo que quiere estar contigo? ¿Que esta vez va a mirar por él o por ella? ¿No va a estar mirando por los demás? porque al final lo que le ha ocurrido es que estaba mirando por los demás en vez de mirar por sí mismo, que realmente tiene buenos sentimientos hacia ti y lo que quiere es tener una unión. O sea, el que tú vas a estar en una situación de estar muy vigilante por todo el proceso que habéis pasado ambos, pues es algo que esta persona te va a estar profundizando, te va a estar hablando pero a corazón abierto de lo que realmente reconoce, de que de todo lo que ha estado haciendo pero también te digo una cosa, esta persona sus propias todos los asuntos que hemos estado hemos estado viendo veo que los va a resolver y además con bastante muy positivo, muy positivo, es decir, aquí te va a estar hablando de un progreso que ha hecho, de una estabilidad que ha encontrado, te va a estar hablando de que a nivel familiar ha sido bastante complicado porque se echa a sí mismo las culpas, ¿no? a sí mismo se ha confundido, ahí ha estado finalmente pues haciendo cambios reales en su vida. Entonces, el venir, hablarte, decirte que si quieres tener una relación con él o con ella, que en su vida todo está progresando y que además, bueno, ahí veo una situación en la que es alguien que le da demasiadas vueltas a la cabeza, demasiadas. Además, veo una situación, esta persona puede tener alguna empresa, puede estar trabajando en algún sitio de administración o tener un alto cargo en su trabajo, veo ahí que está muy liado, liada a nivel laboral. Veo que viene una situación de una nueva posibilidad de un nuevo trabajo, veo que viene la posibilidad de empezar de nuevo con esta persona, de que va a ser un sacrificio, desde luego que va a ser un sacrificio, pero bueno, también va a ser una recompensa. además veo, esto será para algunos, hay personas trabajando, le veo mucho hablando por teléfono con personas de su empresa, hablando de cosas financieras, le veo mucho con esta situación. bueno, pues veo que se libera, al final le va a dar igual lo que tenga que resolver o lo que no tenga que resolver, recordaremos que el tema de arreglar papeles le venía un poco mal, pues veo que ya le da lo mismo, el que vaya bien o que vaya mal, ahí entra en armonía de nuevo, veo que todo está bien, que todo llega a su sitio y el cambio está hecho, es decir, esta persona por todo lo que estoy viendo a nivel personal veo que lo que desea es tener una nueva vida, fijar un nuevo punto de partida, tanto a nivel amoroso como a nivel sentimental, su gran lucha es el no tener ninguna duda y pues bueno, pues si tiene que sacrificarse un poco, pues se sacrifica un poco, sobre todo a nivel familiar y a nivel laboral, porque es lo que a esta persona le ha estado preocupando, entonces todo lo va a resolver bien, ahí con la familia va a haber comunicación, no se va a romper esta situación, lo cual le va a dar un gran alivio porque es algo que le creaba un bloqueo, el que le dejaran de hablar y no le dijeran nada y finalmente pues veo que mirando por sí mismo saliendo de ese estancamiento porque es una persona que llevaba un tipo de vida y cambia todo en su mundo para cuando encuentra el amor, ¿no? Pues gracias a eso, a ese juicio de mirar por sí mismo ahí y decir la verdad es lo que le hace hacer este gran cambio, por lo tanto esta persona si tienes alguna duda de si va a hacer si va a dar el paso o no va a dar el paso esta persona de hecho ya está dando el paso, ¿vale? esto es lo que viene pero vamos a recordar en que está en este momento esta persona lidiando, ¿de acuerdo? que hemos visto que está lidiando con muchas cosas a la vez por lo tanto aquí tenemos la rueda de la fortuna que nos habla que ahí viene un cierre de un ciclo un tipo de vida que llevaba para irse a otro tipo de vida asumiendo todas las consecuencias tanto en negativo como en positivo que finalmente todo lo que veía como negativo se transforma bien tanto a nivel laboral como a nivel familiar como a su propio nivel conflicto mental que podría tener o sea ese cambio de vida ahí está cerrando un ciclo y abriendo otro totalmente diferente no dejando personas porque hemos visto que todo se resuelve positivamente pero sí cambiando su vida a otra forma a otra manera todo el drama que había hecho pues resulta que tanto drama no es y todo se soluciona a bien por eso aquí está esta rueda de la fortuna que nos habla de éxito nos habla de superación personal porque ha tenido que lidiar con muchos retos sobre todo miedos dudas y en un momento dado mucha impotencia por no saber qué hacer no verse enganchado o enganchada a algo que antes pues lidiaba con su día a día porque lo veía normal pero en el momento que pasa algo que hay que hacer pero un cambio es cuando se da cuenta que estaba totalmente atrapado o atrapada ahí sin darse cuenta